Ustedes trajeron otro... ¿Cuándo es el frío? Ah, de Alexander. Este de Alexander ahora. Y después de Alexander hacemos una puntualización aquí. No, no, saludos hermanos, saludos. Contento de estar aquí. Pues bien, miren. Adelante. Miren la puntualización, ustedes trajeron otro elemento al debate. Déjeme decirle que en muchos encuentros políticos en América Latina, ese es uno de los temas que se ha estado analizando. Cómo la democracia se ha ido deteriorando por la baja calidad de los representantes, tanto a nivel municipal y hasta la presidencia de la República y en el Congreso Nacional, por la elección, por parte de la población. Y ahí entran en juego dos factores también importantes que ustedes lo acaban de señalar. Y es, es verdad, los partidos, con el problema del filtro de que no evalúan, no depuran los aspirantes, es una responsabilidad. Pero también, de los que se ha planteado en todos esos eventos que se han hecho de cómo mejorar la calidad de la democracia en ese sentido, es crearle conciencia al votante. Porque el votante, al final de cuentas, el voto es secreto. Cuando tú vas a votar, si tú votas mal por un mal representante, la población también está cargando con una parte de culpa. O sea, lo que hay que crear conciencia, y es lo mismo partido, que tenemos que crear conciencia en la población a la hora de votar. Porque ese poder que tiene el ciudadano cuando llega a un colegio electoral, que es en secreto que va a votar, él tiene que pensar bien a quién va a elegir para que no le pase lo que estamos viendo de Santiago. ¿Cuánto votaron por ese diputado de Santiago? Y cuando vienen ahora y se enteran de todo este tipo de cosas. Pero no es que se enteran de sorpresas, porque en ese pueblo se conoce todo el mundo, y la gente sabe lo que está cada quien aquí, y conocen a la gente, porque como dicen, es el pedigrí que lo conocen de cada una de esa gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí también hay un gran reto para los partidos y los liderazgos políticos. Y es de crear conciencia en la población. Para que estemos claros, porque a usted le pueden dar todo lo que le den, y usted puede escoger todo lo que le den. Pero a la hora de votar, usted tiene que emitir un voto de conciencia. Porque usted no se recuerda en la época de Balaguer, cuando el PRD pudo llegar al poder. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer? Crear una campaña de concientización del votante para decir, coge lo que te den, y vota por lo que más convenga. No, no, déjame decirte, porque tenemos que tener claro, es verdad que hay responsabilidad de los partidos. Y yo la veo mayoritariamente. Pero también, fíjense que hay que hacer conciencia en el electorado, para que a la hora de ejercer su voto. Porque miren, miren, aquí en la capital hemos avanzado. Aquí, por ejemplo, han salido electos, regidores y diputados, en una circuncrición, donde hay un voto, es muy diferente a otro lugar. Pero es que la conciencia social, la crean los partidos. Por eso es lo que estamos hablando. Y la autoridad, si la autoridad del mensaje que están dando, a través de la ley del partido político, esa perrería, eso así va a reaccionar a la gente. No, 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 pero oye, lo que estamos hablando es eso mismo, que desde los partidos políticos, tú tienes que crear conciencia en la población, para que cuando vaya a ejercer su voto, lo ejerza con conciencia. Independientemente del populismo que le den, coge todo lo que le den, pero cuando tú vas a votar, tú tienes que ejercerlo con conciencia. Mira, y el tema del tope, de los recursos de campaña, esa es otra cosa que se ha analizado muchísimo. Tú sabes cuál es la situación, a la conclusión que se ha llegado. El problema no es el tope. El problema es los controles y que se apliquen, porque si hay controles fuertes y se aplican, el tope nadie lo va a cumplir. Ahora, eso tiene que pasar, porque por ejemplo, lo que estamos viendo ahora, señores, pero miren lo que estamos viendo ahora, el tema de los alcaldes, que, como dicen desde el gobierno, que lo que ellos están haciendo, que lo están encariñando. Esa es la frase que usa. En dólares. Que lo están encariñando. En dólares. Pero yo le digo a ustedes, y ustedes creen que los que estamos en esto, somos muchachos, somos tontos, que no sabemos. Inventeta, le dicen en las manos. Que no sabemos. Y déjame decirle a Lorena, Lorena, el problema no es generacional de la representación política. Aquí hay jóvenes que se han portado peores que muchos viejos. Sí, sí, eso es verdad. Con práctica política. Y déjame decirte, esa práctica, no, yo sé en sentido general, tú ves esa práctica de encariñar. No, en todo aparte. Faria defraudó a todo el mundo. No, no, pero yo quiero, yo me refiero. Óyeme, yo no quiero decir, yo lo que, pero miren qué pasa, es que para mí el enfoque no es, oye, el enfoque no es generacional, porque hay debilidades, hay fallos en jóvenes y en viejos. Esa práctica que estamos hablando ahora mismo de los alcaldes, las que la están encabezando son jóvenes, ¿usted cree que son viejos? Jóvenes. Y tú sabes lo doloroso que es eso. Uno de los alcaldes más jóvenes que tiene el país es Kelvin Cruz. Sí, Kelvin Cruz y... Pero es el ministro administrativo la presidencia. Pero es buen alcalde. ¿Quién? Kelvin Cruz, en la Vega. Una estrella, en la Vega. Pero está en las prácticas más perversas de la política. Porque eso es excepción. Porque mira, mira que es lo que pasa, hoy el ministro administrativo de la presidencia, un joven que todo el mundo lo ve, yo le voy a decir lo siguiente, financiando toda esa bárbaria. Y yo le voy a decir lo siguiente, y no es que lo del pasado lo hayan hecho o no lo hayan hecho, no. Tú sabes dónde es que está lo dañino de esto. Es que si hoy existe el tema sobre el transfugismo en la ley de partido y en la ley electoral, fue porque fue una iniciativa del PRM. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Si hoy afigura eso en la ley de partido y en la ley electoral, fue porque quien lo puso ahí, fue el PRM, que entendía que eso era dañino para el sistema de partido. Y en el proyecto que le llevó doña Milagro Ortizbo a Danilo Medina al Palacio Nacional, justo con una comisión del PRM, en el cual trabajamos nosotros, la figura del transfugismo aparece en esa ley, en el único proyecto que apareció. Y por eso hoy existe en la ley de partido y en la ley electoral. Antes no existía eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo lamentable, lo penoso es que sea de un partido, de un gobierno del PRM, que se esté promoviendo. Ahí no ha llamado a la ley electoral. Eso es lo penoso. Vamos.